¿Cómo dejar esos momentos guardados dentro del armario? Pasar la página del libro y renunciar a ti Tapar las huellas con cenizas Buscar sanarme las heridas Que me dejaste aquí Justo antes de partir ¿Y quién lo iba a imaginar? ¿Quién pudo haber pensado que esto acabaría así? Solo queda mi verdad junto a mi sufrimiento Vida Me recargo en la melancolía Se me escapa toda la alegría Y no puedo olvidar Esto que fue Una hermosa historia Vida Ven y lléname de valentía Ya no puedo más con tu perdida Y no puedo olvidar Esto que fue Una hermosa historia Para los dos ¿Cómo dejarlo todo a medias? Para vivir de los recuerdos Cubrir con trapos mi despecho Liberar mi dolor Es navegar sin rumbo fijo Es caminar sin un sentido Solo hay desilusión Dentro del corazón ¿Y quién lo iba a imaginar? ¿Quién pudo haber pensado que esto acabaría así? Solo queda mi verdad junto a mi sufrimiento Vida Me recargo en la melancolía Se me escapa toda la alegría Y no puedo olvidar Esto que fue Una hermosa historia Vida Ven y lléname de valentía Ya no puedo más con tu perdida Y no puedo olvidar Esto que fue Una hermosa historia Para los dos Y a pesar del tiempo Sigo recordando Esta historia debe continuar Por tu amor Vida Vida Me recargo en la melancolía Se me escapa toda la alegría Y no puedo olvidar Esto que fue Una hermosa historia Vida Ven y lléname de valentía Ya no puedo más con tu perdida Y no puedo olvidar Esto que fue Una hermosa historia Para los dos No puedo más con tu perdida Oh Oh Oh, 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 oh